Venga pa' aquí despiértate y no ha tu que decir Cose siempre y creo que le tengo que ir Incluso ha empezado ya y los libros no sé dónde están Toma y sé que no es fue igual Sé que no me pondrás y que a mí me costará mucho más Estoy cansado pero yo te quiero igual Si el sol te da la cara déjame ver tu verdadera edad Si el sol te da la cara déjame ver tu verdadera edad Si el sol nunca te ha importado esa es la verdad Tu viste en mi cama de tos y ahora tengo que decir adiós Toma y libérame, por favor, sé que no me pondrás, pero a mí me costará mucho más. Y el tropeado, pero yo te quiero igual, creo que volveré a clase otra vez, o viviré tomando el sol con la entidad de pasar. No formaré una banda de ron, eso es lo que hago mejor, oh man, y sé que no es buen y nada mal. Sé que ya me pondrás y que a mí me costará mucho más, estoy cansado, pero yo te quiero igual. Tengo Magui despierta, tengo que irme ya, llegó septiembre Magui, pero yo te quiero igual. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!